¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? No nos quieren vender el medicamento, seguimos buscando, la industria se molesta, esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno le fue dando muchos contratos, las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y hay y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños. De los genéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Nosotros como tres meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo. Y también otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, que todavía no había desabasto en reforma, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos. No se los robaban, los destruían.